¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta El día de hoy vamos a estar repasando un equipo único, realmente que yo creo que nadie se esperaba que aparezca en el radar de los jugadores top Es un equipo con Puffy, bien, con el Axie gratis que nos da Axie Infinity para nosotros poder probar el juego Quienes estén ya hace tiempo recordarán que en la Season Alpha Puffy estaba muy muy fuerte Pero recibió nerfs muy fuertes con el tema de la vida máxima, con el tema de los daños También con algunos arreglos a los bugs que tenía en la carta, entonces quedó muy out of meta, obviamente como todos los Axies gratis Pero como van a estar viendo en pantalla, hay una variante de equipo que lo que hace es utilizar esos snatchers Van a estar viendo como los jugadores subieron muy rápido de ranking con estos equipos Son tres jugadores, obviamente más jugándolos es interesante ver como son sus partidas entre sí Así que vamos a pasar a ver primero una repetición contra un equipo de Triple Little Owl de planta que lo estaba utilizando con Miracle Leaf Y vamos a ver como lo hace funcionar en realidad y que es lo que lo hace tan fuerte Fíjense que vamos a poner pausa, esperemos que no se buguee, si no, bueno, esto no lo estarán viendo El Front lo utiliza con Last Wish para tener más vida en este Axie Front Poder tanquear un poco y además cuando muere tiene básicamente daño en área Por lo tanto va a funcionar muy bien con el Snakesher Fíjense que tiene el Tricky con Retain, Strawberry Shortcake Después tiene el Linus Undam para copiarse el Snakesher Que fíjense que el Snakesher lo tiene con Gecko Mask Y después tiene el Snakesher junto con el Chomp para poder deshabilitar algún Axie Bien, esto, Strawberry Shortcake viene muy bien porque necesidad de curar al back Puede venir muy bien ya que es bastante, bastante curación la que nos da Y son coste cero, por lo tanto podríamos jugar los Snakesher en ese turn Fíjense entonces que en el mid tiene nuevamente el Snakesher con el Gecko Mask Junto con el Gecko, o sea tiene doble Gecko Mask para traer muchísimo lagro en este Axie Mid Que obviamente lo tiene como un Prehistoric Armor para poder aguantar más Es una de las runas que más se está viendo en este meta El Linus Undam nuevamente para copiar el Snakesher, Celeste, Indian Star y el Chomp nuevamente para deshabilitar algún Axie Y en el back tenemos a Puffy que fíjense que lo tiene con todos charms de daño de nivel 2 Por lo tanto le va a quitar vida máxima y lo termina dejando en 299 puntos de vida máxima Por lo tanto el Snakesher va a proquear cuando estemos por debajo de los 300 puntos Y en este caso está desde el comienzo de la partida Además tiene el Baby con Retain que al principio, o sea acá dice que las cartas de ataque de este Axie Van a pegar un 20% de daño extra si la vida está por encima del 75% de vida Y ahí hay un bug que los Snakesher van a pegar más Así que vamos a ver obviamente como termina funcionando la composición No se buggeó la replay gracias al Dios Jijos Va a chompear entonces a ese mid, todavía no decide utilizar ninguna carta que no sea ofensiva Porque no le sale tampoco el rival que obviamente va farmeando esas plumitas Tiene que jugar una carta en ese mid para poder despertarse Y vamos a ver entonces que ahora si ya drabea el primer Snakesher que lo va a jugar de back Fíjense como se pone entonces ese Taunt en el front Que de todas formas el rival tiene una composición ultra lineal Por lo tanto no le va a terminar matando ese back pero ni de casualidad Y vamos a ver como le va a ir quitando vida entonces con esos Snakesher Nuevamente va a drabear ese Snakesher porque va a utilizar ese Innocent Dump Y se va a poner entonces ese Taunt en el mid Va a jugar el Innocent Dump también en el front Y tiene la posibilidad entonces de jugar ese doble Snakesher Que obviamente lo va a utilizar Y lo interesante también es que tiene Tricky Que hace el Tricky básicamente si lo jugamos primero Creo que era primero o no es necesario Si, si lo jugamos primero va a cambiar esta carta por una carta Vanish Por lo tanto nos vamos a traer un Innocent Dump Y vamos a tener 3 Snakesher en cualquiera de los Axies Lo cual es una verdadera locura Más el daño que por ahí va haciendo con las Spikes Cuando muere ese mid también obviamente va a proquear daño en área Lo cual está muy fuerte y por eso está tan rota esta composición Fíjense entonces que ya el back tiene bastantes Snakesher acumulados Va a utilizar entonces el Baby para justamente hacer ese daño extra Que les digo que está bugueado Acá utiliza las cartas de ataque Pero no creo que sea tan relevante Fíjense que todavía no utiliza el Tricky Y ya entonces en este turno va a empezar a proquear el primer Snakesher Bien, vamos a ver que el rival se pone ahí cartas basura Obviamente va a ir a por ese daño lineal del Axie Front Así que necesita rotar lo antes posible los Snakeshards del front Para poder utilizarlos y ya sacarle el mayor provecho Después cuando se muere va a hacer ese daño en área Que viene súper súper bien Fíjense entonces que el Snakesher pegó 120 No pegó 100 Quienes lo hayan visto pegó 120 No pegó 100 Por ese Baby y ese bug que está bastante fuerte Acá tiene la posibilidad de poner dos Snakeshards más todavía Se va a traer el agro con los otros dos Ah no, los dos eran del mid Así que el Taunt es del mid Y ya se puso uno en el mid Y el otro en el back Si no vi mal Así que fíjense acá Cómo se va a terminar muriendo Ese mid a base del Little Old Termina muriendo Acá utiliza ese Cotton para hacer más daño Y fíjense entonces que se va a terminar muriendo El mid se queda a nada de vida El bug se termina muriendo Y el front también se va a quedar bastante, bastante low Fíjense que esos Snakeshards van a hacer muchísimo daño Como les digo Se queda en 136 puntos de vida ese mid Y con menos puntos de vida todavía ese front Y con el Puffy O con el Puffy no me acuerdo como se llamaba La carta termina sentenciando la partida Y llevándose la victoria Está rotísima la comisión Está rotísima Obviamente se basa en un bug Lo cual lo van a tener que arreglar Con justo ayer hicieron un parche Sacamos un video en formato de short de ese parche Pero bueno esto es algo que van a tener que arreglar Para la era mística Porque si no puede llegar a estar muy roto Además lo juega con Calcium Armor en el back Por lo tanto no le pueden llegar a hacer tanto daño Siempre y cuando vayan de back to front Las compulsiones Que obviamente es el máximo counter Pero tiene down todo el tiempo Así que nada Esta es la primera compusión Y ahora vamos a ver Algo curioso que empezó en Ladder Es que vamos a ver Cómo se enfrenta esta composición Contra su espejo Bien contra otra compusión Que también utiliza la misma estrategia Ahora sí con la segunda Ripple en marcha Fíjense cómo el rival Hace una estrategia muy similar En donde obviamente tiene el Last Wish de front Pero lo tiene con más vida Por lo tanto va a hacer más daño en área Tiene también ese Prehistoric Armor en el mid Y el Calcium Armor en el back Ya puso un Snake Shark el rival En el primer turno Así que ahí tiene una pequeña ventaja Veremos si termina siendo bastante notoria Esa ventaja o no Con Linus en Lamp Entonces se va a copiar el Snake Shark Y ya comienza a poner obviamente Todos los Snakes Shark que puedan Al no tener otra carta que le beneficie jugar Prefiere jugar ese Baby Que le va a dar entonces Ese daño extra por el Bug Fíjense acá que tiene mala suerte El jugador que estamos viendo el día de hoy Porque va a tener la posibilidad De jugar 3 Snakes Shark Y obviamente no va a poder Porque no le dan las energías Pero de todas formas se lo va a copiar Para tenerlo ya en rotación Entonces ahora el rival Que no va a tener el mejor draw En cuanto a Snakes Shark Si tiene un Unido Sol Nama Así que lo va a poder utilizar Ya tiene 3 Snakes Shares acumulados Lo cual es una barbaridad Y comienza a hacer daño entonces En ese Axie Front Con el Puffy Que obviamente hace bastante daño Porque al tener el Baby Y tener más del 75% de vida Va haciendo mucho mucho daño De todas formas Ahí se reflejó daño En ese Axie Back Y vamos a ver acá Que va a copiarse ese Snakes Shark Y completamente es hacer eso Copiarse el Snakes Shark Básicamente Y de ahí ir haciendo daño En este caso Sufrió puntos de daño Con el primer Snakes Shark Ahora se va a ir curando un poco el Back Porque había jugado el Buff Bien El rival Ah el rival no El analizado del día de hoy Y le pegó a ese Back Así que se lo termina curando Fíjense como lo deja en Max HP Además con hojitas Lo cual viene súper súper bien Pero ya tiene bastantes Snakes Shards Acumulados en ese Back Va a traerse el Taunt Entonces Va a jugar el Little Crab Para hacer un poquito más de daño Y ahora sí El Puff para curarse un poco más Fíjense que Va bajándole la vida A todos los Axies Un poquito Ahí no decidió Utilizar el otro Snakes Shark Porque ya sabe que Muy probablemente Se muera Con los Snakes Shark Que tiene el rival Por lo tanto Prefiere hacer un poco de daño Front Y ahora va a recibir muchísimo daño El rival Fíjense como ahí Recibió bastante Bastante daño Ahora Va a jugar otro Snakes Shark Simplemente por la curación Supongo yo Y ahora sí El Strawberry Shortcake Para poder Curar a los Axies Cuando lo necesite Él quiere que se le muera ese Front Quiere que se le muera ese Mid Para que reflejen O hagan todo ese daño AOE Bien Y además es por debajo del escudo Fíjense que tiene 25 Blood Spikes Acumulados Más el daño Que llega a ser el Last Wish Obviamente que es un montón En esta ronda Se le va a terminar muriendo ese Front Se le va a terminar muriendo ese Mid Y a él le viene Súper súper bien Fíjense entonces que con el Puff Termina matando el Back Por lo tanto no van a bloquear esos Snakes Y ahí se lleva la Wind De todas formas hubiese muerto el Front Hubiese muerto el Mid Y obviamente hubiese matado a los otros dos Axies Solamente por ese daño reflejado Entre el Last Wish y los Blood Spikes Pero bueno Se termina llevando la partida Por tener la suerte De haber pegado ese Puff Al Axie Back El Mid todavía que se queda Con un poco de vida No creemos Que va a poder aguantar la partida Sobre todo porque tiene el Chomp Lo va a dormir un poco más Tiene la posibilidad De utilizar el Jelly Tackle Pero no lo va a poder utilizar Porque lo habían dormido Así que prefiero ponerse escudo Y en el caso de que le maten A ese Mid Entonces que tiene Taunt Obviamente va a terminar reflejándose El daño Y va a terminar muriendo Y ganando la partida El analizador del día de hoy De todas formas Decidió curarse Ponerse escudo No hizo daño Efectivamente Para obviamente Poder aguantar Lo máximo posible Comió daño De un Snakeshar Y ahora si con el Puff Va a terminar muriendo De tan solo un hit Y se termina llevando la victoria Gente Díganme en los comentarios Que opinan de esta composición Que obviamente Se rige a base de un bug Que hace más daño A ese Snakeshar Pero si creen Que es una composición viable O si realmente Es el aprovecharse De un bug Básicamente como El bug de Story Fighter Que ya lo solucionaron Y es gente Que se está aprovechando De eso Y obviamente No tiene valor El puesto en el que están Que por cierto Están 60, 70, 80 Puestos muy muy altos Los voy a estar leyendo En los comentarios Ya saben que si les gustó El video Pueden dejar su me gusta Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau